ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Cuando cuando Francis Ford Coppola hizo hizo la película del padrino estaba en su casa y de repente llegó y tocó la puerta un mafioso no recuerdo cuál pero un connotado mafioso, Sam Giancana, alguno de ellos y pidió verlo. Y Coppola porque evidentemente la película fascinó a los mafiosos al grado de que al grado de que bueno en Los Sopranos ves como los mafiosos, que también son mafiosos de ficción, pero se supone que eso es la realidad, están fascinados con el padrino, incluso lo imitan, incluso. Y entonces este hombre quería ver, este capo de la mafia importantísimo quería ver a Francis Ford Coppola para discutir respecto al padrino. Lo que hizo Francis Ford Coppola fue decirle que no, que no, que no lo podía recibir. Porque si le abres la puerta al diablo, el diablo se mete. Y las reglas de los vampiros es, el vampiro no va a donde no lo llamas, ¿eh? Si tú dejas la puerta abierta, digo, la ventana abierta y te duermes con el cuello desnudo así como, así como, como para arribita. Y le dices, pásale. Se mete, pero un vampiro no entra donde no lo llamas. Esto porque, y obviamente no estoy comparando el señor de los cielos con el, con el padrino, eso sería como comparar, este, una garnacha de la calle con, con caviar. Este. La garnacha de la calle está rica. Sí, sí. Pero no es caviar beluga. Pero no es caviar beluga. No, no, no. Eso es. Ambas cosas están bien, pero una cosa es una cosa es algo absolutamente incomparable, que es el padrino. Pero, como ya van a terminar el señor de los cielos. Sí. La cuarta temporada para empezar después la quinta, ¿eh? No, ya, ya. No, 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 ya va a acabar. Too many problems with Rafael Amaya. Pues, Rafael Amaya, Rafael Amaya estaba insoportable desde la temporada dos. Y lo aguantaron. Rafael Amaya estaba inaguantable. Lo aguantaron tres y cuatro. Esto lo sé. De buenas fuentes, de gente que trabajaba ahí. Ok, y yo de buena fuente, por gente que trabajaba ahí en Argos, iba a seguir como franquicia. Sí, pero bueno, ya con el con el último detallazo de Rafael Amaya. Detallazo, claro. Que supuestamente está de vacaciones, pero bueno, misteriosamente no está yendo a trabajar. Ok. Se habla de que se habla de se habla de problemas de drogas y así. Ok. Van a hacer pan pan. Ya le van a hacer pan pan. Pero lo que dicen es que ya les habían pasado varias cosas desagradables. Dentro de los desplantes de Amaya sí son fundamentales en el asunto. Este, pero dicen que antes les pasó que llegó a las locaciones un supuesto sicario a darles su opinión sobre las actuaciones que debería tener un personaje de este tipo. Y ¿sabes qué? Lo creo. Sí. Lo creo. Me imagino perfecto al sicario picado en su casa porque la la serie está muy bien hecha y mira que detesto a Pigmenio y barra. Ya para que yo lo diga, la serie está muy bien hecha. Este, y sí, 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 te pijas y me imagino a los narcos perfecto diciendo, no, pero, pero eso está mal, güey. Eso no es cierto. No, les tengo que ir a decir, oiga, buenas tardes, mire, le quiero decir. Ay, qué miedo. Cuando los matamos, el balazo se los damos acá, no acá como ustedes. Seguramente, pues se identifican. Estoy seguro, pero seguro. Este. Claro, pues es tu, oye, es tu trabajo entre comillas y ve, estás viendo un producto, un producto que habla de ti, pues dices, oye, ¿sabes qué? Me da un poco, ¿sabes qué? Me da un poco de miedo con estas cosas, pero basta con decir, no, que mi amiga Fernanda Castillo se enamore de ella, Marco, y diga, esa es pa mí. No lo dudes que hay varios que ya se han de ver enamorados de ella. No, 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 pero que haga algo, que diga, esa güerita es pa mí, o algo así. Pero eso ya ha pasado. Me da miedo. Perdón, eso ya ha pasado con muy satis de telenovela. Sí. Uh. Uh. Pero, pero con ladrones de cuello blanco, no con arcos. No, también con arcos. Claro, Quintero andaba con esta niña que suplió a Sasha en tres generaciones. Claro, Quintero andaba con. Sí, ¿cómo se llamaba esta niña? No me acuerdo. Que nada más hizo tres generaciones para suplir a Sasha y ya no hizo nada más. Bueno, pero muchas actrices han andado con arcos, perdón. No nos hagamos huelles, pero por supuesto. No, bueno, pero, pero a lo mejor ellas quieren, pero Fernanda es decente, pero entonces imagínate que llegue. Arco acosador. Exacto. Ah, claro. Que primero le manda a ti el que le llene la casa. Bueno, pero te estás metiendo, hay una cosa, te estás metiendo en el mundo de ellos, se están metiendo, perdón, ahí sí, quienes escribieron. Paco Madera. Crearon esta serie, quienes la concibieron, se están metiendo en el mundo de los narcos, y se están metiendo con un narcotraficante que murió hace poco tiempo, y y están además reflejando la realidad, es decir, ellos están metiendo, entonces, por supuesto, sí, cuando vimos Birdman, nosotros que hacemos teatro, empezamos a decir, no, se nota que el negro González Iñarrito no no hace teatro, porque esto no pasaría en un obra de teatro, ¿no? Y la gente de de teatro que trabaja en Broadway, también le encontraron varios puntos donde querían irle a decir casi que al dejando González Iñarrito casino en el teatro de Broadway, ¿no? Sí, pero la gente de teatro no son signos, son psicópatas. Bueno, pero es humano que pase eso cuando alguien va a hablar de tu mundo. Sí. Claro, exacto. Ay, pero. Si no les haces caso, te llevan a la fuerza. No, y es. Pero basta con no hacerlo, basta con hacerse ojo de hormiga. Bueno, ok, no vamos a entrevista, pero una amiga mía le pasó, y en un principio, ah, es que yo no sabía, y se da cuenta cuando ya está muy metida, yo no sé si sabió, no sabía, yo no creo. Llegan por ti en un carrazo y te dicen, mira mi avión privado, y decís, ¿y tú qué te dedicas? ¿A la construcción? ¿Pington? Ajá. ¿Usted lo gala en una construcción de drogas? Este, eh.